The Leaf ¿Y eso alguno de vosotros os dice algo, chavales? Inspirado en la película de Netflix The Platform Me sigue sin decir nada, voy a buscar esto Vale, las cosas que encuentro sobre la película The Platform O el hoyo, como estoy viendo aquí Como sea de comer Este juego me va a encantar Aunque, madre mía, creo que se han pasado un poco con la comida, ¿no? Y estoy viendo aquí en la tienda que tienen como diferentes accesorios Como para... Matar a gente ¿Y qué nos compramos? ¿La katana? Oh, directamente pegamos Voy a comprar una katana, 250 rebuk, chavales Empezamos fuerte en este juego Que ni siquiera lo he probado y ni siquiera he entrado Vale, así de simple vista parece que estamos en... En el piso 26 Me ha tocado estar, fijaos que aquí pone 26 Aquí pone 27 ¡Aquí tengo mi super espada, chavales! Y tengo un contador en la cabeza Que va sumando, no tengo ni idea Fijaos que por aquí arriba tenemos los puntos El hambre, que me imagino que vaya bajando La fatiga, que me imagino que dependa de... De a cuántos ha cuchillo Emotes y el esconder el contador ¡Ah! ¿Habéis visto que acaba de caer un muerto por aquí ¡Changrando! ¡Ah, otro! Ahí va la leche, ¿qué es esto? Mira, hay uno durmiendo aquí Hay uno durmiendo aquí Voy a ir a ponerlo ¡Ah! Ahí va, me acaba de romper las piernas ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, muere, muere! No sé si la tengo que matar Pero yo le mato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Uy, wow! Se acaba de partir las piernas, brother Vale, o sea, los sonidos de este juego son bastante ¡Ah! Cuidado a ese señor Mira, mira, mira Mira a esa señor, ¿eh? Atención Hola Señor de 35 ¡35! ¡Que te mata, compañero! ¡Tírate! Ven aquí Ven aquí Yo te salvo ¡Ah! ¡Una cuerda! ¡Una cuerda! ¡No! ¡No! Sigo vivo No sigo vivo Ejecutar el cuerpo ¡Ah! Niña ¡Ah! Chavala, se acabó de ser comido por la chica esa Ahí va la leche Vale, estoy en el piso número 9 O sea, súper arriba, ¿no? Ah, no, súper abajo ¡Comida! ¡Comida! ¡Quiero comer! ¿Qué es esto? Comer 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 ¡Ah! ¡Qué mala gente! ¡Vamos, tengo una catara! ¡Oh! ¡He aparecido justo donde está la comida, hermano! ¡Yo también tengo cosas estas! ¡Muere, perro! ¡Ah! Oye, la catara ¡No! No, 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 no Ojo, ojo, ojo Soy fan Soy fan Soy fan Déjame comer Vale, déjame comer Déjame comer Déjame ¡No! ¡Que me dejes comer! ¡Lo quiero todo pa' él, hermano! ¡Pero qué mala gente! Mira por ahí ¡Tira por ahí, señor ninja! ¡Tira por ahí, señor ninja! ¡Ah! Espérate, no he muerto, no he muerto ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! Tío, que no le consigo hacer nada Pero, ¿qué mala gente es este señor? Vale, espérate ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! ¡No me deja comer, tío! ¡Que tengo, hombre! ¡Quiero un donus! ¡Ah! Espérate, espérate, espérate ¡Otro donus! Vale, me lo como ¡Me lo como, me lo como! ¡Una pata de pollo! ¡No! ¡Era el donus este! ¡No, no, no! ¡La pata de pollo! ¡Déjame, déjame, déjame! Tío, me está rayando la vida Vale Ahí te quedes tú con tu mesa Y con tus cosas ¡Socorro! ¡Socorro, ayuda! ¡Socorro, ayuda! Vale, vete ¡Vete, vete! ¡Vete por ahí, hombre! ¡Que te vayas! Vale, vale, vale Bien, 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 chavales Ok ¿Qué está haciendo este señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo estos dos, hermano? ¿Qué está...? Me ha pegado puñetazo ¿Qué pego? Pues se pueden pegar puñetazos Y salen disparados ¡Muere, perraco! ¿Pero qué haces tú? ¡Hala con el cuchillo! ¡Ah! Oye, pero que yo tengo la de pago Y este tiene ahí el cuchillo gratuito ¿Y que me revienta? ¿Pero qué pasa con su rollo? ¿Y si te empujo, qué pasa? Mira, mira, mira Que le puedo empujar ¡Tira por ahí! ¡Ah! Tío, ¿cómo se juega esto? Ah, mirad Cada vez me da una cosa diferente Ahora me han dado un cuchillo Ahí, 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 ahí Vale ¿Y si sigamos por aquí Por la cuerda esta? ¿Qué ocurre? A ver, voy a subir por aquí ¡No, que no hay cuerda ya! O sea, es que creo que el cuchillo Es mejor que la katana Que yo he comprado ¿Por qué tiene una cuerda? Ah, claro Porque la verdad ¡Ah! ¡No! Ojo, chavales Que tengo la cuerda Me he comprado también el mazo Vale, compañero Pero que no os tiréis Vale, entonces Con la cuerda Si la lanzo aquí ¿Vale? ¿Puedo bajar al siguiente piso? Vale, parece que sí Tranquilamente Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ojo, ojo Cuidado con la fanta Cuidado con la ¡Es mi cuerda! Así me gusta Este señor ¡Fuera! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Ah! ¿Pero por qué sus cosas Tienen más potencia Que las mías? ¡Muere! ¡Hombre ya! Mira el señor este Mira el señor este Mira el señor este Pues te empujo ¡Adiós! ¿Qué dices? Tío, pero por qué Mis puños son Son blandengues Son de plástico Toma por ahí ¿Qué te pensabas tú? ¿Que yo no tenía Un bazo súper enorme o qué? ¡Fuera de aquí me dice! Se acaba de tirar Mira, chavales Aquí hay una persona Que lleva ¿What? ¿Qué que me ha de pasar? ¿Nos hemos reseteado todos o qué? ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Muere, perro! ¡Oh! ¡Que se ha defendido! Este es un crack Yo soy un man... Yo soy manquísimo, hermano Yo en este juego Soy manquísimo O sea No consigo matar a nadie ¡Ah! ¿Qué te pensabas? Que tenía el kit De primeros auxilios ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Sí! Lo tengo ¡Me lo puedo comer! ¡Me lo puedo comer! ¡Oh! ¡Que me lo he comido! Pero, chaval Pero tú no... ¡Ah! Vamos a ver Vamos a ver Ese señor acaba de ver Cómo alguien mata a alguien Y se lo come Y le ataca Bueno, pues le ha salido bien, ¿eh? Ojo que tenemos una persona Que está FK ¡Ojo que me la cargo! ¡Muere, perro! ¡Ah! Ahí está Lo tengo, chavales Esto va por vosotros Esto va por vosotros Esto va por un liquecito ¡Por vosotros! ¡Vamos! Vale, vamos a tirar para arriba ¡No! Se ha muerto esta chica, ¿verdad? Espérate, ¿me la puedo comer? ¿Me la puedo comer? ¿Me la puedo comer? ¿Me la puedo comer? Sí que puedo ¡Sí que puedo! ¡Me la como! ¡Y tenemos aquí a otra! ¡Madre perraca! ¿Y este qué hace aquí mirando? ¡Eh! 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 ¡Madre! ¡Madre perraco! ¡Muere! ¡Sí, señor! Me lo cargué también Vale, ya, ya, ya lo tengo, chavales Ya lo tengo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me lo quiero comer? ¿No me deja comérmelo? No, debería estar podrido o algo así Vale, ¿podemos utilizar estas cuerdas? Si que son las de otros ¡Ah! No he muerto, no he muerto, no he muerto Me quedo un poquito de vida ¡Oh, primeros auxilios! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muere! ¿Qué te pensabas, hermano? ¿Qué te pensabas tú? Que me voy a quedar sin mí Y me vas a matar ¡Pues te mato yo a ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Que me lo quiero comer, brother! ¿Por qué no me deja comérmelo? Tío, que a veces no me deja comérmelo Es que tengo hambre Pero no, igual no tengo hambre Hola, amigo Este lleva casi cinco minutos vivo, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah! ¡Cuidado! Chavales, si alguien sabe exactamente ¿Para qué sirve este juego? Que me lo ponga en comentarios, ¿vale? Porque me estoy absolutamente rayando ¡Ah! Me quedo nada de vida Me quedo nada de vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Dos personas agresivas, chavales Hay dos personas agresivas Espero que no se dé cuenta De que estoy aquí medio muerto Con esto puedo descansar ¡Ojo! ¿Vale? Press to wake up ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Soy fan, soy fan ¡Lleva diez minutos vivo este! ¡Yo! ¿Qué pasa? No me pegues Soy buena gente ¡Ay! ¿Cómo estás? A ver, ¿es bueno? Me la voy a jugar, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le iba a empujar! ¿Qué pasa, amigo? Soy fan, soy fan, soy fan Soy muy fan de ti Que tienes mucha vida Eh, how do I ¿Cómo puedo ejecutar? Eh... Killing Matando a alguien, creo yo Vamos, creo que si no Es matando a la gente Mierda, mía ¡Muere, perroco! ¡Muere, perroco! ¡Vamos, tortazo! ¡Me la acabo de jugar! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Me estás preparando ahí Para reventarme la vida, eh? Like ¡Oh! Chavales El men Ha pedido Like Cuando mate a alguien Ojo, entonces Hay que dar me gusta Y dice ¿Qué te dice, señor? Toma Le doy Toma De la espalda Ahí, toma Te voy a enseñar Lo que son buenos abdominales En el pecho Toma Ahí No huyas, cobardija Se murió El men de los 10 minutos Se murió Aquí está con la cuenta reseteada ¡Ah, ah, ah! Relaja, relaja Te relaja El tuto compañero Que yo no te he hecho nada Cuidado que voy a por ti Que voy a por ti Muere, perro ¿Y ahora qué, eh? En el suelo, ¿qué? Ahí va la leche Muere, perro Muere, perro Tío, ¿pero qué le pasa A este señor? ¡Aaaaaaah! Vale, ¿aquí qué? ¿Hay que llegar Hasta la zona de la comida ¿O qué? Es que no lo acabo de entender Que no me persigas Que me dejes Que no me persigas Que me dejes ¡Ay, ay, ay! No probéis el primer nivel Este tiene 13 minutos ya Porque Yo me hago amigo tuyo, ¿eh? Sí, yo soy fan Yo soy fan Me voy a quedar cerca de este ¡Tiene bacon este! ¿Habéis visto, chavales? Que tenía un trozo de bacon Me lo he comido Un trozo de bacon Aquí hay una persona Que está durmiendo Lleva 13 minutos aquí Me lo cargo Me lo cargo ¡Se ha despertado! Me está mirando mal Realmente divertido Dice ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Es un graffiti He hecho graffiti ¡Asómate, compañera! ¡Asómate! Tío, ¿por qué mis brazos Son de chicle? ¡No tienen fuerza! Tío, no consigo tirar a nadie ¿Qué le pasa a mis brazos, brother? Vale, acabo de ver La guía del juego Y es con la R El golpe tocho No con el click Vamos a probar con este señor ¡Probamos con este señor! ¡Vamos! Ahí está, chavales Sigo intentando descubrir ¿Cuál es el objetivo de este juego? Ojo, que está bajando algo La comida Baja la comida, chavales Vale, vale, vale Para mí ahora El objetivo del juego va a ser Matar a esta chica ¡Muy perra! No, 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 no me deja No me deja, no me deja ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, voy a intentar ser el dueño De la comida Bueno, si me deja, claro Que te den Me acabas de decir ¿Cómo que me den? Vas a morir, chavala Vas a morir, chavala ¿Pero qué me acabas de decir? Comida Comida mía Toma Fuera de aquí Fuera de aquí que es mi comida Me la como yo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es mía! ¡Pues soy el conquistador de la zona de la comida, hermano! ¡Mía! ¿Me la como? No sé si me van a dar algo Si me como toda la comida, ¿eh? Pero puedo comérmela Vale, sigo bajando La comida Es mía La comida es mía La comida es mía ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, señor! Con cosas de noob ¡Fuera! 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 Tío, nadie me respeta aquí ¿Qué pasa? ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! Ahí está, ahí está, ahí está Ya está Bien, 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 bien ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el dueño máximo de la comida, chavales! ¡Me cargo! ¡Ay, bajo el tortazo! Cuidado, cuidado, cuidado Que pierdo mi comida ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Uno muerto! Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Comidita! ¡No te quieras! ¡Cuidado! Comida aquí la de sangre, hermano ¡No quiero ver a nadie en mi comida! ¡No te comas a la persona! ¡Esta me pertenece también Porque está en mi mesa! Oye, ¿cuántos pisos hay? Vamos por el 12 ya, ¿eh? No, vale, aquí hay un señor de rojo Que está mirando muy, muy mal ¿Se cree el dueño de la comida? Mirad qué poca vida tengo, hermano ¡No! Ya no puedo agarrar mi comida, brother ¡Mira, se lo está comiendo toda! ¡Qué mala, gente! Necesito, necesito ¿Qué cuento esto? Necesito bajar por aquí ¡No! ¡No! ¡Me mato a mí mismo, me ejecuto! ¡No manches, ven! Era mi comida Ojo, que está aquí cerca la comida Espérate, espérate, espérate Que aún puedo, aún puedo, aún puedo recuperarla Chavales, aún puedo Mira, este me la acaba de poner La cuerda esta La cuerda, la cuerda, la cuerda Me viene bien la cuerda, perfecto Alguien que ponga otra cuerda Por Dios, tú, compañero Bacon, pon la cuerda, amigo Bien, ahí está Recuperamos mi zona Recuperamos esto ¡Ay, ay, 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 ay! Con cuidado, con cuidado Con mucho cuidado ¡El señor! El señor de rojo es mala gente Mucho cuidado con él Tengo muy poca vida, hermano ¡Ay, ay, 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 ay! Mírale qué mala gente ¡Muere! Hay que sacarla de aquí ¡No, no me matéis! Soy buena gente ¡No, no! Me quedo un poquito de vida Un hilito de nada ¡Uy! Yo no hago nada Soy bueno, soy bueno, soy bueno Soy bueno, vale Hemos conseguido llegar a otro piso más Madre mía ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! 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 Otro piso Vale, otro piso más Vamos, nivel 23 Estamos en el 23, chavales Ojalá tener un arma De larga distancia, bro Porque es que si no Es que me van a matar Voy a tomar un poquito de chocolate ¡No! Voy a morir ahora, hermano ¡No! ¡Qué triste! Vale, tenemos cuerda, chavales Esto es bueno Vaya tortazo Me he pegado con la cuerda Nivel 30 ¡Ah, que estoy! ¡Ah! Estoy debajo Estoy debajo de la comida No he llegado todavía aquí Voy a echar la cuerda ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me comáis! ¡No! ¡Ojo! Que queda un donus aquí He conseguido spawnear En la zona esta Vale, espérate Ahora es cuando tenemos Que pegarle aquí Tortazos a todo Al de rojo ¡Al de rojo! ¡Ah! ¡Tío! El de rojo es súper fuerte, hermano Pero, colega Que no falla ni una Pero, ¿cómo lo hace, brother? Está a punto de morirse el de rojo Hay que ir a por él Hay que ir a por él A por el de rojo A por el de rojo A por el de rojo Que te cojo A por el de rojo Que te cojo ¿Dónde está el de rojo? ¿Ha muerto? No, no ha muerto No ha muerto, no ha muerto Pero tiene poca vida Tiene poca vida el de rojo ¡Vamos! ¡Hay que cargarse al de rojo! ¡Todos los platos son míos! ¡Muere! 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 ¡Le maté! ¡Me lo como! No, está aquí, está aquí ¡Muere! 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 ¡Sí! ¡Me lo cargué! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Ahí está! ¡Me como su esqueleto! ¡Sus estrellas! La acabo de liar un poco saltando Pero bueno ¿Nivel 30 será el último ya? Creo que sí, bro Espérate, voy a hacer como que yo No estoy pegando a nadie ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué acaba de ocurrir, brother! ¡Madre mía! Con lo que me ha costado Llegar hasta la parte de arriba Vale, yo creo, chavales Y si estoy mal Ponedmelo en comentarios Que quiero que reventéis La cajita de comentarios Este juego Se trata de ir sobreviviendo Durante todos los pisos Para llegar hasta la parte de abajo Y... Tener vida Básicamente Con la comida que va cayendo De la cosa esta, ¿no? Si no es así Ponedmelo en comentarios Porque yo lo voy a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado Muchos vídeos Recuerda dejar ese me gusta Para más videitos De rebos en el canal No olvidéis suscribirte Si os ha llegado nuevo Para no perderte ningún videito Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!